Que si estoy ofendido, no estoy ofendido, estoy muy enfadado porque no lo entendiste antes. Es que podría... Mark, por favor. Por favor, debiste decirme que yo era importante para ti. ¿Por qué me estás llamando? Quería saber si recibiste el pastel. No, ¿por qué? Mark, si se trata de una especie de lucha de pobres, entonces tienes que decirme, por favor, que... ¿Qué pasa? ¿No terminarás la frase? Disculpe. ¿Usted no tiene ningún...? Dios, un hombre acaba de atacar a otro. ¿Y a ti? ¡Ya déjalo, lo vas a matar! ¿Qué te importa? ¿O si no qué? Mi novio es el teléfono. No mientas, no soy tu novio. Si das un paso más, tendrás muchos problemas. ¿Tienes dinero? Dámelo. Sí, trabajo mucho para eso, es que soy médico. Y tengo que ver al señor de allá para llamar a una ambulancia. Y tú debes soltar esa navaja. No lo creo, maldita. ¡Déjame! ¡Auxilio! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no, Mark, tengo un problema. Dios, ¿cómo se detiene el subterráneo? O sea, yo empezaría con algo más pequeño, tal vez una bicicleta... ¡Alto! ¡Paren, por favor! ¡Alto! ¡Deben detener el tren! ¡Alto! ¡Detérense! ¿Qué está sucediendo, doctor? Temo que Dientes de Conejo usó su día libre para ayudar pacientes al azar.